He venido a decirte, aunque estés con otro, siempre seré tu único amor Dacos Music, cantándolas al baby Sé que me amas a mí y que no amas a otro Que soy tu otro enamorado, amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro, y un corazón desgustado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Y me dices mujer, que no me amas a él, no lo engates más ¿Por qué no vas? Y me dices la verdad, que no haya sido y será, por siempre Tu único amor Por siempre amor Ya conoces este ritmo Claro Y la triste Te escribí, escucha bien esta canción Que nace desde lo profundo del corazón Por cada duda siempre hay una explicación Si yo te amo a ti, y tú me dices no Yo no comprendo si en verdad tú no lo quieres No sé, en mi corazón, si él no quiere entender Que no es todo el amor, hay que saber perder Solo debo, no sin nada más o no sé Baby, si tú sabes que he sufrido o no vivo Piensa que el orgullo ha sido mi peor castigo ¿Por qué no vas? Y me dices, mujer, que no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y me dices la verdad de lo que ha sido y será Por siempre tu único amor No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y me dices la verdad de lo que ha sido y será Por siempre tu único amor DJ Adrián